Ether Wars es un juego de posicionamiento de tropas, gestión de recursos y control de área de 2 a 4 jugadores. La acción te lleva al lejano planeta de Etherea, donde se lleva a cabo una milenaria lucha por el éter. Para ganar, tendrás que colocar, mover y tirar tus tropas dado con el fin de obtener 5 piezas de éter antes que tus contrincantes. Podrás jugar como los dracons, una peligrosa y poderosa especie, los humanos, impredecibles y versátiles en el campo de batalla, los reapers, quienes pueden crear ejércitos gigantescos, y los vai, que pueden hacer uso de los poderes del éter. Tendrás que colocar, mover y tirar tus dados para ganar en Ether Wars.